¡Chicas lindas! ¡¿Cómo se llama la sensacional?! ¡Nos escuchan más fuertes! ¡Nos escuchan más fuertes! ¡El cariño sincero del pelú! ¡Nos escuchan más fuertes! Mala, mala, mala ¿Por qué eres tan mala? Eras mi mejor amiga Nunca mi amor te llevaste Padre de mis hijos A quien tanto yo amé Mi confianza te di ¿Por qué me pagas así? Padre de mis hijos A quien tanto yo amé Mi confianza te di ¿Por qué me pagas así? Mala mujer Ya la pagarás Ya te veré llorando y cumpliendo En tiempo pasado fue tu amiga En tiempo presente es tu hermana Mala Allí están las mujeres traicionadas ¡Mírenlas! ¡Cómo lloran! ¡Cómo toman! Mala Mala, mala, mala Mala ¿Por qué eres tan mala? Eras mi mejor amiga Amiga, a mi amor te llevaste, padre de mis hijos, a quien tanto yo amé, mi confianza te di, ¿por qué me pagas así? Padre de mis hijos, a quien tanto yo amé, mi confianza te di, ¿por qué me pagas así? La vida es así, ¿qué le vamos a hacer? Hoy me toca perder, nada se puede hacer La vida es así, ¿qué le vamos a hacer? Hoy me toca perder, nada se puede hacer El amor es un juego de azar, Noemí, se gana, pero también se pide al orden Pero también se goza, ¿sí o no, chicas? ¡Sí, Carmen! ¡De las horas nos va a jugar! ¿Por qué? ¡Muy buenas tardes! ¿No te estarás equivocando? Seguramente estás pensando en Cristian, patrocinio ¡Es el chinito! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí... ¡El pueblo azúper! ¡Te han ido a emprender! ¡Arriba el sorte, chicos! ¿Por qué no podemos parar?